Gracias Padre amado, una vez más te doy gracias, una vez más estaré agradecida por siempre. Gracias porque has calmado esta tempestad, gracias porque mi trabajo es creer y confiar en tu palabra. Gracias Padre por este amanecer donde me das tantas bendiciones a los míos y a mí. Gracias por tu protección, gracias por tus bondades, gracias por la tranquilidad que me das y la paz que le das a mi vida. Gracias Padre por permitirme cada mañana abrir los ojos y poder estar aquí en tu presencia y llevar a todos los hogares tu palabra. Gracias Padre por todas mis familias y amigos, gracias por toda tu creación, gracias Padre. Te pido todos los días por mis familias y amigos, te pido que los protejas, que no los dejes caer en tentación. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias Padre. Amén. Gracias amigos, un día más aquí conmigo, gracias por todos ustedes, siempre les estaré agradecida. Gracias por el día de ayer, todos los que vinieron con su corazón a mi directa de ayer, que estábamos en medio de una tormenta. Pero la palabra dice que Dios es nuestra fortaleza. Y el trabajo nuestro es creer y tener fe que nuestro Dios no miente. Amén. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Lucas, versículo 8, versos 22 al 25. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron. Y se hizo bonanzas. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Poderoso versículo. ¿Quién es este? Este es nuestro Dios. El gran yo soy. El dueño del universo. El que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién es este? El gran yo soy. El alfa y omega. El principio y el fin. Fe. 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 Es creer en lo que no hemos visto. Amén. Bendiciones para todos mis amigos. Tengan fe. Nunca pierdan la fe. Amén. Que Dios lo siga bendiciendo. Amén.